Música Hola a todos chavales aquí de Biogem, bienvenido a nuevo a mi canal que os traigo el unboxing de la nueva capturadora que me he comprado la Game Capture HD, el gato, la más conocida como el gato y en fin vamos a hacer un unboxing, a explicar unas cuantas cosas y poco más he abierto aquí un poquitín para que sea más cómoda porque he asegurado antes a ver si puedo o no puedo, un momento voy a dejar, ahora cuando lo saque, seguimos bueno, ya estamos aquí de nuevo, estamos aquí con la capturadora se puede capturar lo que se refiere a X-Voy PS3 y tiene una característica buena que tiene esta capturadora que no necesita corriente eléctrica para funcionar y lo mejor también que tiene un poco cableado y te los trae ya de por serie la capturadora, vale y bueno, vamos a abrir la caja un momento vale bueno, esta es la capturadora, como podéis observar, es muy, pero que muy, pero que muy pequeña cabe la palma de la mano, vamos a intentar hacer una demostración mi mano, es muy, pero que muy chica parecida a un iPhone, parecida a un móvil, es muy, pero que muy pequeña bueno, aquí está la, a ver si se puede ver bien la salida que aquí este sería el cable HDMI que va a la televisión y este es el cable USB que va enchufado al ordenador esto lo trae todo la capturadora y si le damos la vuelta, la entrada esta es PlayStation 3 por componentes, la PlayStation 3 por ahora no puede por HDMI con lástima, y este, pues, para enchufar la Xbox o cualquier cosa que tengamos en HD esta capturadora, aparte de grabar la video Gonzala graba cualquier cosa que sea en HD como un móvil o todo lo que haya más o menos pero que sirve más bien para PlayStation 3 y la Xbox y la Xbox que me he equivocado ya y bueno, vamos a proceder la verdad que la caja está muy bien el embalaje que tiene esta caja, está muy bien, está muy bien hecho a ver, ¿cómo se abre esto? vamos a intentar bueno, estamos aquí de nuevo uff, alguna mano es bastante complicado bueno, aquí tenemos cable bueno, este es el cable USB como podemos observar este iría a la capturadora y al ordenador y funcionaría nada más con esto, ¿vale? que es muy, pero que muy buena cable por... espérate un momento ah, sí es un cable de componente que te trae como podemos observar cable de componente está muy bien aquí la enchufaría a la capturadora y aquí los cables de componente por ejemplo, de PlayStation 3 o Xbox, lo que tú quieras está muy bien, está muy bien y este es el cable HDMI sí, este es el cable HDMI que iría de la capturadora a la televisión simplemente, ¿vale? y ya por último y terminamos el cable de PlayStation 3 el otro cable era de componente si necesitaba lo que se refiere a a componente y ya tienes el cable de componente PlayStation 3 pues aproveches este cable lo aproveches y simplemente lo enchufas lo enchufas y luego ya al tener el cable como he dicho bien pues se lo pone ¿lo veis? audio los tres de colores y audio y video está mucho pero como normalmente si ya te lo traes pues simplemente se lo pones y andando y eso es todo chavales no tenéis simplemente más la capturadora es una maravilla el software dicen que es muy bueno y la capturadora es muy pequeñita muy ligera muy poco cabreado que tiene y graba muy bien graba muy bien ya subiré algunos videos subiré en serio que tengo pensado hacer y poco más la caja la pondré mejor y eso es todo chavales nueva compra y espero que funcione y espero que más bien sea buena la compra y que se noten los videos la calidad el software dicen que es de lo mejor que he dicho antes y veremos a ver si es bueno y eso es todo chavales espero que os haya gustado like, favoritos y nos vemos en más videos y ya está eso es todo chao